bueno amigos tenemos nuevas noticias con el estadio de heredia y es que el canal 7 teletica hizo un reportaje acerca de los avances del estadio con varios puntos importantes ya vamos a ver este lo que dijo teletica pero me gustaría enfatizar en algunos aspectos bueno algunas noticias importantes que se han confirmado primero alrededor de 500 espacios de parqueo lo que va a haber en el estadio también se confirmó que van a ver alrededor de unos 30 locales comerciales en los alrededores de la estructura del estadio lo cual es bastante interesante una noticia no tan tan bonita es que se comenta bueno se ha confirmado también la capacidad del estadio en apenas 12 mil aficionados bueno recordemos que al principio se había dicho que iba a ser 16 mil luego un tema del cuerpo de bomberos que las regulaciones que obligaron a bajarlo a 14 mil y después vino el tema con los inútiles de la municipalidad y bueno finalmente se va a tener que reducir a 12 mil espectadores entonces la el foro el foro de el estadio del herediano lo cual y bueno es una lástima e incluso podría perjudicar también futuros alquileres del estadio recordemos que una de las formas para generar ingresos para hacer alquilar el estadio para eventos como conciertos por ejemplo pero al verse la capacidad nuevamente reducida pues eso podría complicar un poco en ese aspecto pues no se pueden hacer conciertos demasiado grandes por otro lado también bueno se confirmó que el estadio va a tener la misma gramilla sintética se volverá a colocar eso es algo que se había dicho al principio pero luego se había especulado de que podría cambiarse una gramilla híbrida pero finalmente este parece ser que si se está confirmando que se volvería a colocar nuevamente la gramilla sintética y por último se confirma también que el estadio va a estar listo a finales del 2023 a finales de este año estaría listo el estadio es posible querer incluso pueda jugar las semifinales de el apertura 2023 en diciembre ya para en el estadio pero bueno en fin voy a dejarlos entonces con las tomas y la nota de teletica déjenme lo que ustedes piensan en la caja de comentarios y nos vemos para el siguiente vídeo así luce el nuevo rosaval cordero de la gramilla a 11 metros de profundidad la infraestructura tiene avances importantes habrá 495 parqueos subterráneos y también zonas comerciales 29 y 32 locales comerciales alrededor del estadio y evidentemente también habrá puestos de comida dentro del estadio ante la expectativa herediano tuvo la iniciativa de hacer tour en el estadio con sus asociados se dan cada fin de semana durante 25 minutos nos mandan aquí prácticamente estamos en la gramilla del estadio rosaval cordero esto es parte del tour que pueden disfrutar los asociados efectivamente meli este este es parte del tour conjuntamente con la visita a todas las graderías a visita a la parte subterránea que ya vimos que las profundidades son casi de 12 metros pueden entrar a un link que sale en la asociación lo que pasa es que dura cinco o diez minutos y ya los cupos se llenan todo el estadio va a ser numerado ya no hay zonas generales y más o menos debido a esta situación de que todo va a ser numerado más o menos estamos hablando de unos 11 mil 950 12 mil y piquito de personas que van a poder ingresar en las diferentes localidades se espera que el estadio opte por la certificación lit es decir que sea amigable con el ambiente eso consiste en reciclar los materiales que nosotros utilizamos acá en la misma tierra que no van a los botaderos sino que aquí mismo la utilizamos así recordarán iniciamos con la gramilla puesta pero generaba de que se podía dañar por todos los movimientos del proceso constructivo entonces vamos a esperar ya hasta el último momento para colocar la gramilla el nuevo rosaval cordero sigue tomando forma y se espera las obras concluyan a final de este año que estamos en el momento para colocar la gramilla puesta sin 2 y ahí ya está en el momento para colocar la gramilla puesta sin 3 y aquí nos damos la gramilla puesta sin 4 que las palabras antes de no decir no si hay que se apante lo que no nos han perdido es simplemente no es que se puede repetir la gramilla puesta sin 3 que el setor no se puede repetir la gramilla puesta sin 3 Gracias.